A través de siempre el domingo el saludo cariñoso a toda la familia mexicana de parte del conjunto Costa Azul Juan, Beto, Leo, Carlos Manuel, Lauro, mi hermano José Ángel, Toño y Juan Jiménez ¿Qué más me falta? Ok, esto se llama No que No, saludo cariñoso a todos los clubes que nos acompañan Pero una tarde me dijo, ya no te quiero y tuve que partir, pero cuál sería mi sorpresa No quiero, vas a llorar por mí, cuando estuviera lejos de ti No quiero, vas a entregar mi intenso, cuando estuvieras lejos de mí Sufrirás, pensando en los momentos de aquel amor que te di Llorarás y llorarás, pensando en que nunca más yo vuelva a ti Llorarás, sufrirás, pensando en mí Vivirás, recordarás, pensando en que no volveré Llorarás y llorarás, sufrirás, pensando en ti Vivirás, recordarás, pensando en que no volveré Música ¡Suscríbete y llorarás! Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás y recordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás y recordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí